Qué gusto ver todos esos rostros allí. En las difíciles circunstancias que tenemos, y me alegra... Adelante. Hola. Shalom, Shoshana, Hanna, ¿cómo está mi querida amiga? Sufriendo por tu hijo y por ti, cada día. Pero pidiendo también mucho por todos y porque no les pase nada. Muchas gracias, yo sé que sí, que estamos juntos. Y es que en realidad, como somos todos gente de conciencia, no tenemos más remedio que estar juntos. Claro que sí. Esta guerra en particular es una guerra que nos atañe a todos, en realidad. Aquí dices que no es una guerra, yo digo, es una guerra. Claro que es una guerra. Es, vaya si es una guerra. Lo que pasa es que no es una guerra que haya empezado cuando parece que empezó. Es una guerra muchísimo más antigua. Y en términos prácticos, es una guerra que lleva varios meses. Que jamás lleva bombardeando todas las ciudades del sur de Israel. Para el mundo occidental da la impresión de que la guerra empieza cuando Israel por fin no puede más y responde. Pero la guerra es muy previa. Son miles y miles y miles de cohetes. Lo hemos comentado en el Shiburim que compartimos juntos. En alguna ocasión en que les conté la guerra pasada, que a mí me agarró aquí en el norte, y era en el norte la guerra del Líbano, la segunda. Y que a veces el modo en que se reportan esas cosas afuera de Israel es un tanto frívolo. Parece que los pobrecitos del otro lado anduvieran con cuchillos y que los israelíes fueran carniceros dispuestos a devorarse a todos. Pero yo les conté lo que significan esos pobrecitos cohetes que tienen ellos. Cada uno de cuyos 10.000 balines al explotar sale disparado de modo que puede romper paredes, romper vidrios y matar gente. Y eso desde hace muchos meses ha sido pan cotidiano de todas las poblaciones del sur de Israel. Ahora, como nosotros estudiamos Kabbalah para atraer la Geulah, para atraer la redención, merece la pena que en las circunstancias presentes dediquemos un par de minutos, apenas un par de minutos, a una apreciación de lo que está sucediendo desde el lado de la Kabbalah, que es sumamente importante. Y es apenas un desarrollo un poco más amplio de algo que de vuelta ya lo hemos conversado juntos en Barcelona años atrás. Esta guerra es infinitamente simbólica en cada una de sus reediciones. El principal enemigo que el pueblo de Israel tiene enfrente en este momento se llama Hamás. Y la palabra Hamás es una palabra hebrea que aparece en la Torá. La palabra Hamás se aplica en la Torá a la población de Esdom y Amorá, de Sodoma y Gomorra. Y previo a eso se aplica a el pecado colectivo de toda la humanidad en el momento en que el Creador decide atraer el diluvio y empezar desde Noach, desde Noé, toda la creación de nuevo. La palabra Hamás en hebreo, como explica Rashi, el gran exégeta de la Torá, significa lo que llamaríamos expoliación, una de las formas más crueles y más de cuello blanco del robo. Hamás está relacionado con el robo, absolutamente. Y por eso no debe extrañarnos, cuando estamos en el año 5.773 de la creación, cuando sabemos que todos los tiempos, todos los plazos para la Geulá, para la revelación del Mashiach se han superado. Cuando sabemos que las profecías de todos los pueblos, los mayas, los tibetanos, quien uno quiera, todos hablan de que ahora, lo que ellos llaman el fin del mundo de verdad es el principio del mundo, del nuevo mundo. Pero sabemos que ahora es el momento crítico, entonces fijaos que notable, la operación actual, la guerra actual, ha recibido en Israel el nombre, el nombre oficial de esta guerra, es Mivza Operación Amud Anan, columna de nube. Así como la anterior guerra, en el mismo lugar, en Gaza, se llamó Ofer Tietzuka, plomo fundido, esta se llama, y en aquel momento mucho estudiamos acerca de ese nombre. En esta ocasión se llama Amud Anan, Mivza Amud Anan, que quiere decir Operación Columna de Nube. Y si queremos ver las cosas con más precisión aún, nos encontramos con que Mivza Amud Anan, y esto no es porque los comandantes de las Fuerzas Armadas de Israel sean profetas, sino porque el Creador sabe meter las señales inconscientemente exacto donde deben estar. Mivza Amud Anan tiene el valor numérico, en hebreo, 492, igual del mandamiento que dice Loti Gnov, no robarás. Entonces estamos peleando contra el Hamas, que simboliza el robo, la deshonestidad, la expoliación, y lo estamos haciendo con una operación cuyo valor numérico es el mandamiento que prohíbe robar, más claro no podría ser. Yo os voy a contar de qué manera ganamos esta guerra para siempre. El ejército de Israel en este momento, con mi propio hijo incluido sentado dentro de un tanque de guerra, en estos mismos instantes, el ejército de Israel en este momento está abocado a ganar este round, a ganar esta batalla. Hay que lograr eliminar arsenales que apuntan hacia todo el Estado de Israel, hacia toda la tierra de Israel, hay que lograr debilitar a la conducción que llama a asesinarnos en todas partes, en cualquier lugar en que estemos. Pero eso es ganar una batalla, es una victoria pequeñita. La verdadera batalla está dada por esa combinación maravillosa, o está simbolizada, y en realidad esa es la profundidad de las cosas, en esa igualdad maravillosa que tenemos, que estamos peleando contra el jamás, que simboliza el robo, y estamos peleando en una operación que hemos llamado con un nombre, cuyo sentido interno es el mandamiento no robarás. Más claro no podría ser, es lo que hablamos nosotros siempre, y es lo que hemos estado conversando a lo largo de todas estas semanas, en que aprendemos a hacer el ticún, la enmienda, la rectificación, de nosotros mismos, de nuestras midot, de nuestras medidas y cualidades, desde abajo hacia arriba, que esta guerra de verdad, el ejército de Israel, puede ganar la batalla. Pero la guerra de verdad está enraizada en el sentido íntimo de lo que decíamos recién. Peleamos contra el jamás, peleamos contra el símbolo mismo del robo y de la expoliación, que por otra parte ellos aducen, no es cierto, pero ellos aducen una heredad de los filisteos, y el nombre filisteos que vivían ahí en Asa, pero étnicamente no tiene nada que ver con ellos, en hebreo se dice plishtim, que literalmente significa los invasores, o sea que estamos en lo mismo, el robo, la invasión, la expoliación, eso es el símbolo de aquello contra lo que peleamos. ¿Y con qué peleamos? Peleamos con la operación que se llama Mirza Amodanan, que significa no robarás. No robarás es el sentido íntimo de Mirza Amodanan. Javerín, esto es una guerra de todos, y es tan fácil de notar eso incluso en la superficie de las cosas. Fijaos, un país tan chiquitito como Israel, con apenas 8 millones de habitantes, que en un globo terráqueo normal no queda lugar adentro del dibujo del territorio para escribir ni la mitad del nombre, fijaos de qué modo está en la primera plana en la prensa de todo el mundo. La franja de Gaza es mucho más chiquita todavía, y de qué modo está siempre en la primera plana de la prensa. Toda Europa está involucrada en esto, América está involucrada en esto, todos están involucrados en esto, esto es una guerra de todos, y es una guerra que sólo la podemos ganar por vía de ese ticún moral, de esa rectificación moral completa, que es lo que desde la Kabbalah estamos estudiando todas estas semanas, subiendo por la escalera de las Midot, de las cualidades, viendo cómo nos llama la Kabbalah a enmendar todas y cada una de nuestras cualidades, y en este caso, lograr poner verdadera justicia, celo absoluto, en el tema del robo en cualquiera de sus formas. Y como hemos hablado en alguna ocasión ya, en esta misma serie, robo no es solamente entrar a un negocio y llevarse algo bajo el brazo, robo es también robarle el tiempo a alguien, robo es también robarle el sueño, el descanso a alguien. También hay infinitas formas de robo de las que a veces no nos damos cuenta, y probablemente esta guerra de verdad, no la batalla, esta guerra, que no es sólo del pueblo de Israel, es de todos aquellos que tenemos vocación de bien en el planeta, la verdadera guerra la vamos a ganar si aprendemos por la vía que estamos estudiando, a rectificar entre el resto de nuestras cualidades, también aquella que tiene que ver con cumplir con el mandamiento de no robar de modo absolutamente radical. Siguiendo adelante, vamos a rebobinar hasta la semana pasada, en que completamos nuestro estudio de la Sefirah de Binah con un verso de la Ecclesiastés de Kohelet en el capítulo 7, verso 12, que dice que la Sefirah que nos abocamos a empezar a estudiar hoy, ahora no más, dará vida a quienes la poseen. Y entendimos que este verso era apropiado para la Sefirah de Binah, porque si solamente cambiábamos las vocales que no se escriben en hebreo, si sólo cambiábamos de modo lícito, que es una de las herramientas que tenemos para encontrar los sentidos ocultos en las palabras cuando estudiamos Kabbalah, si sólo cambiábamos la puntuación de la palabra Baaleah, y en vez de significar Baaleah, que son sus dueños, lo leíamos Baaleah, estábamos diciendo que la Jojma tiene la virtud y la capacidad, la potencia, de dar vida a todos aquellos que buscan acceder a ella desde abajo, quiere decir, haciendo la enmienda paso a paso, la enmienda del Tikún de sus cualidades personales a lo largo de todo el camino para ser capaces de arribar a Jojma desde abajo, y no a aquellos que prefieren tirarse de paracaidistas y sin enmendar nada en sí mismos, sin construir el CLI, sin construir el recipiente adecuado para recibir la luz más alta de todas, intentan poseerla, ellos son aquellos que se queman de algún modo con la luz de la sabiduría. Por eso nuestro discurso vital, por eso nuestro trabajo de enmienda, es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Pobres de nosotros, si trabajamos sólo desde arriba hacia abajo, no vamos a entender nada en medio de ese candil enseguecedor con que nos vamos a encontrar. Entonces, Baruj Hashem terminamos por concluir que la Jojma Tejaye Ba'aliyah, que toda la vitalidad que recibimos para ser capaces de seguir adelante en este arduo camino del Tikún desde abajo hacia arriba, toda esa vitalidad podemos recibirla con sólo tener abiertos nuestros propios canales, tenemos la capacidad de recibirla directamente de la Jojma. Y entonces, una vez que comprendimos cuál es nuestra relación con la Jojma hasta ahora, tenemos capacidad de arribar de verdad a estudiar por la misma vía y por los mismos métodos que hemos utilizado hasta ahora en este camino, estudiar finalmente la veginá, la modalidad de Abba, del papá, del padre superior, que se encuentra arraigado en términos semánticos en la sefirá de Jojma. Antes de entrar en eso, pido por favor, me confirmen, ahora se ve y se escucha bien. ¿Sí? Baruj Hashem. Vayamos adelante entonces. Habíamos visto, como venimos en toda nuestra serie numérica hasta ahora, Maravilloso, ahora yo te escucho a ti también. Hashem nos quiere mucho. Empezamos nuestra serie numérica, que hace las veces de hilo conductor de nuestro estudio, dijimos en el número 611 de Malhut, y de allí seguimos hacia arriba, cuando arribamos la semana pasada a la sefirá de Biná, estábamos en el número 618, y ahora por fin llegamos a la sefirá de Jojma en el número 619. Y nos vamos a encontrar, la primera igualdad que nos vamos a encontrar, muy pero muy importante para entender directamente, estamos en Jojma nada menos, tenemos que ser capaces de comprender cosas muy grandes en Jojma. Entonces vamos a recibir aquí una lección acerca de cómo opera la conducción de este mundo de parte del Creador. La sefirá de Jojma en su valor numérico 619, contrariamente a lo que podríamos esperar, tiene el valor numérico de la palabra Aharit. Aharit es el fin, es la finalidad y el fin, es el cumplimiento final definitivo de un proceso. Ahora, ¿de qué manera podemos decir que Jojma, que es el inicio de todo, vaya a significar el fin? ¿Cómo podemos arreglar esto semánticamente para que no resulte que todo el camino que hemos enunciado hasta ahora no es más que un mamarracho, excesivamente aventurero? ¿Qué sentido tiene que la Jojma, que es Reshit, el inicio, el fundamento primordial, sea entendido como el final de todo? Hemos estudiado, a tal punto es así, la aparente paradoja, que hemos estudiado que la primer palabra de la Torah, Bereshit, quiere decir, en una de sus excepciones, con el Reshit, y allí explican los exégetas que Bereshit bará Eloquim, con el principio o en el principio, creó Eloquim, los cielos y la tierra, no significa otra cosa que, con el principio que es la Jojma, creó Eloquim, todo lo demás, la Jojma es el principio, acude en nuestra ayuda, acude en nuestra ayuda, un verso fundamental en la profecía de Isaías, de Yesha-Yahu, en el capítulo 46, verso 10, y este verso dice así, lo leo todo en hebreo, y enseguida lo traduzco, Magid, Magid, Mereshit, Acharit, Unikedem, Asherlona, Asu, Amar, Atzatit, Akun, Dejol, 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 Jefzi, Aase, cuatro pasos, como habréis notado, el primero que nos importa, y en el que vamos a detenernos, a continuación, es el primero, dice que el creador, Magid, Mereshit, Acharit, Magid, lo traducimos por dice, pero es mucho más que dice, porque hay varios verbos en hebreo, que si los queremos traducir al español, los vamos a traducir por decir, como por ejemplo, el verbo utilizado en la creación misma, Vayomer Eloquim Yehior, y dijo Eloquim Yehior, sea luz, Vayehior, y fue luz, y dijo el creador es igual M por C al cuadrado, y entonces fue la luz, y ahí utilizamos el verbo lehagid, sino el verbo lehemor, y hay más verbos que nos podemos traducir por decir, dice Rashi, el gran exégeta de la Torah, que el verbo lehagid, tiene que ver con cuando el creador habla, dice cosas duras como el gid, y el gid es el tendón, duras como un tendón, duras como algo que azota, porque con un tendón se puede azotar, Emiliano, ¿quieres decirme algo? bien, entonces decimos Magid, Magid es que dice, pero dice como azotando, dice como determinando absolutamente, como sometiendo a toda la realidad en su palabra, y que es lo que dice, meh reshit, a partir del principio, aharit, el final, a partir de como algo empieza, a partir de como algo comienza, ya está determinado, con la fuerza de algo que azota, con la fuerza de algo que somete por completo, está determinado el final, dicen nuestros sabios, especialmente el Malvim, uno de los grandes exégetas de los libros proféticos, dice el Malvim, que Magid, Mereshit, Ajarit, implica la ley de causa y efecto, la ley en principio inmutable, o al menos a nuestros ojos inmutable, de causa y efecto, Magid, Mereshit, Ajarit, quiere decir, que el reshit de tu acción, la cabeza, el inicio, el encabezado, el génesis de tu acción, por pura ley de causa y efecto, va a determinar el Ajarit, va a determinar el final, va a determinar la consecuencia, si tú, con tu puño desnudo, pones toda la fuerza que tienes, y golpeas una pared de betón, ese es el inicio, indefectiblemente, como mínimo, te vas a lastimar algo, y te va a doler, y además de eso, es probable que te rompas los dedos, y eso es indefectible, porque el creador estableció una ley, por la cual, a partir de la premisa, podemos concluir la consecuencia, podemos concluir el resultado, entonces, ya con esto, para empezar, vamos a ampliar, pero con esto nos alcanza, para entender por qué, en el sentido íntimo de la hojma, se encuentra ya la prefiguración del final, la hojma es el principio, pero la hojma es quien va a fecundar, como vimos la semana pasada, a la biná, y es toda la información genética, de la hojma, la que se va a desplegar en la biná, para producir hasta malhut, para producir el árbol entero, la casa entera, el rostro completo, todo eso ya está en hojma, del modo en que se dibuja en hojma, ya está producido, todo lo que le sigue, hasta malhut, vamos a tener que llevar adelante, que desarrollar todo un proceso, para llegar hasta allí, pero la información está dada, en el momento en que la información genética, es liberada de hojma, ya está determinado, lo que va a resultar malhut, se entiende la idea, vamos bien, Baruch Hashem, entonces tenemos aquí, el primer nivel de sentido, que queríamos, para la hojma, cuando arribamos a la etapa de hojma, tenemos que aprender a desmenuzar, muy bien nuestra planificación, para cada cosa que hacemos, o que decimos, no hay nada que no tenga consecuencias, cuando llegamos a hojma, estamos muy lejos de la acción, para llegar a la acción, vamos a tener que bajar, 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 hasta Nesajíod, tenemos todo el sistema actitudinal, Koden, antes, tenemos antes el entendimiento, tenemos Daat, para traducir el entendimiento, a la generación de actitud, y la actitud a la generación de acción, pero cuando arribamos al Tikún, de la sefirá de hojma, es cuando debemos, plasmar en una única unidad, en un núcleo central, de pensamiento, y de intención, todo lo que va a ocurrir, a partir de ella, debemos tener plena conciencia, de que la concatenación de causas y efectos, empieza aquí, y se determina en lo sucesivo, hasta el final, aquí, ahora, en el modo en que nosotros seamos capaces, de prever, la concatenación de causas y efectos, a partir de nuestra acción, y como sabemos, no hay nada que no tenga consecuencia, o sea, que no es sólo de nuestra acción, debemos planificar y vigilar nuestra acción, pero también nuestro sentimiento, y nuestro habla, y nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento también, es, tiene progenie, también genera consecuencias, ahora, nuestro verso en Isaías, que nos acaba de explicar, qué sentido tiene, Magil Merjit Ajarit, qué sentido tiene, que hojma equivalga a Ajarit, especialmente, al final, a las consecuencias últimas, nuestro verso sigue, y va a ampliar un poco, nuestro conocimiento, o va a ampliar bastante, nuestro conocimiento, más completo, acerca de la conducción, de la realidad, por parte del creador, y dijimos que tiene cuatro partes, la primera, Magil Merjit Ajarit, y dijimos que, aquí se establece, en el modo en que el creador, obliga fuerza, con el látigo, de un tendón, fuerza a la realidad, a seguir, por la ley de causa-efecto, de tal causa, tal efecto, la segunda parte, va a decir, un miquedem, ayerlona a su, también puede decir, también puede decir, de este modo, con dureza, miquedem, desde antes, ayerlona a su, las cosas que no han sido hechas, algo que está, como explica el Malvin, si la memoria no me falla, algo que está ahora, por encima de las causas, y las consecuencias, el creador puede establecer, desde antes, miquedem, condiciones, salvedades, al sistema de causa y efecto, mojones en el camino, que no están sujetos, al sistema de causa y efecto, sino que, más allá, o, desde antes, o por encima, del sistema de causa y efecto, hay cosas que ya están determinadas, que desde antes, antes de que yo genere, mis propias causas, independientemente, de cuáles vayan a ser, los efectos, de mis propias causas, el creador ya determinó, algo que va a ocurrir, en el futuro, algo que se va a inmiscuir, en las consecuencias, de las causas, que yo genero, no estoy siendo muy entreverado, se entiende, me pueden seguir, Baruch Hashem, sigo adelante, entonces, primero tenemos, que hay una ley de causa y efecto, que desde nuestro lado, al menos, pequeñas criaturas, que intentamos trepar, desde lo más bajo, para arribar a las esferas superiores, siendo recipientes hábiles de luz, para nosotros, la causa y efecto, es algo inviolable, pero desde el lado del creador, un miqué de mayerlona azul, hay cosas que el creador puede, predecir o producir, previamente, a que nosotros hagamos nada, que se van a inmiscuir, con las consecuencias, de nuestros actos, y eso tiene que ver, con de verdad, la misión, ya sea individual o colectiva, de nosotros, de nuestras almas, en nuestra vida, en nuestra encarnación, con la misión trascendental, que debemos hacer, hay cosas que de verdad, que nos ocurran, no depende de nuestra voluntad, ni de las consecuencias, de nuestros actos, depende exclusivamente, de la oportunidad, que nos da el creador, para cumplir, una u otra misión, una u otra función, en nuestro paso por la tierra, pero sigue aún más, porque esta fue la segunda parte de cuatro, dice a continuación entonces, amar, at satiakum, at sati takum, ahora, no usa el verbo lejagid, a partir de ahora, en las dos primeras, usó el verbo lejagid, para decir, para decir que dice, usó el verbo lejagid, que es, una forma, digamos, hasta violenta, de forzar la realidad, tanto en la causa y efecto, como en las salvedades, que el creador, va a producir, dijo, magid, fuerza a la cosa, no es una sugerencia, no es un desvío, no, no, a azotes, la realidad es sometida a eso, a la ley de causa y efecto, y a las salvedades a ella, que el creador determina, desde un inicio, ahora cambia de verbo, el profeta Isaías, dice, amar, utiliza el verbo leemor, que es ese verbo utilizado en el Génesis, cuando dice, y dijo Eloquim, sea esto y fue esto, ahora utiliza verbo de creación, no de someter a la realidad, sino de crear la realidad, y dice así, y vamos a ver que acá hay una simetría, el tercero se corresponde con el primero, y el cuarto se corresponde con el segundo, el tercero dice así, amar, atzatí, takum, dijo, atzatí, mi consejo, mi propuesta, dijo el creador, takum, se levantará, se erigirá, se hará realidad, esto ya habla, de, no una previsión de salvedad a la causa y efecto desde un inicio, sino de algo instantáneo, el milagro instantáneo que subvierte el discurso de la realidad, esto también es verdad, pero solamente del creador hacia la realidad, no de la realidad del creador, esto refiere, por ejemplo, cuál es un caso de, amar a atzatí, takum, de, y dijo, y dijo en términos de crear, dijo Eloquim tal cosa y fue tal cosa, algo completamente desprendido del sistema causal, por ejemplo, la partición del Iamsuf, la partición del Mar Rojo, de repente se subvierte la realidad por completo, un mar, de repente se abre, se divide en, doce sendas, emergen de la nada en medio de esas doce sendas de tierra seca, divididas por murallas de agua congelada y sólida, crecen allí de repente árboles frutales llenos de frutos, pasan 600 mil personas que no cruzan el mar, entran, caminan y salen por el mismo lado, algunos cientos de metros al costado, y de repente, todo eso vuelve a como estaba, y caen todas las aguas ahora hirviendo, sobre el ejército de Mitzrayim, eso es algo que, subvierte por completo las normas de la realidad, las normas de la naturaleza, algo hecho para eso, es más, cuenta el Midrash, que en ese mismo momento en que se partió, el Iamsuf, se partió el Mar Rojo, todas las aguas del mundo se partieron, hemos citado este ejemplo alguna vez, a propósito de otro tema, si había en ese momento en Nueva Zelandia, un aborigen bebiendo un vaso de agua, en un cuenco hecho de cáscara de coco, en ese momento, el tipo observó, que en su cuenco hecho con la cáscara de un coco, el agua se partió al medio, y en el medio no quedó nada, se hizo dos bloques, y en el medio no quedó nada, ¿por qué? porque todo el objetivo de ese milagro, fue esparcir y de repente probar la fe monoteísta en el mundo entero, que no viera la verdad solamente quien no quisiera verla, siempre hay quien se resiste a ver la verdad, quien no quiere ver la verdad, bueno, ese, aunque le pongas lo que sea adelante, no va a ver nada, pero amar a tzatita kum, es lo que yo decido, lo que yo propongo, eso es lo que se erigirá, en cualquier momento dado, de cualquier manera, más allá, más arriba incluso del sistema de causa y consecuencia, y más arriba incluso del sistema de salvedades que puse desde un inicio, ¿qué ejemplo podemos dar del segundo, del sistema de salvedades que puse dentro de un inicio? cualquiera de esos puntos de inflexión fantásticos en la historia, en los que suceden cosas que, son completamente, desprendidas de la realidad, desprendidas de la previsión, digamos por ejemplo, acá tiene que haber guerra en este instante, pero, ayer maullente, todo mal de ojo posible, y demás, acá sabemos, que las cosas funcionan con una lógica, que es salvedada a la lógica de causa y consecuencia, que hay en cualquier otro lugar del planeta, en cualquier otro lugar del planeta, caen en lugares poblados, civiles por supuesto, mil, no recuerdo el número, hoy, pero es más de mil, mil cohetes, mil cohetes así, de grandes, cada uno de ellos con un promedio de 10.000 balines, de este tamaño, que al explotar el cohete salen disparados, con una fuerza enorme, en cualquier lugar del planeta, caen mil de esos, y las víctimas mortales, y las víctimas mortales, se cuentan por miles, y los heridos, se cuentan por decenas de miles, y las pérdidas materiales, se cuentan en cifras astronómicas, acá en Israel, aquí en Israel, tristemente, nosotros tenemos que lograr que el pueblo de Israel, la Teyuvá, retorne, y con toda la fuerza, acá estamos acostumbrados a algunos milagros, que Dios quiera, sigan ocurriendo todo el tiempo, pero así es en todas las guerras, aquí caen mil de esos, y gracias a Dios, una sola víctima mortal es muchísimo, pero en comparación con lo que podría ser, las tres únicas que hubo hasta ahora, es un milagro inconcebible, es una salvedad al sistema estadístico, tan radical, una salvedad al sistema de causa y efecto, que en definitiva es estadístico, dice, si caen tantas bombas, van a morir más o menos tanta gente, como hablamos alguna vez, en una entrevista, al responsable de una sección de maternidad, en un hospital, aquí en el centro del país, entrevistado por un conocido mío, que es alguien a quien quiero mucho, que de repente, viene mi conocido, que es un gran sabio hoy día, se me acaba de borrar el nombre de la cabeza, pero ya lo voy a recordar, entrevistado por él, le dice, yo sé exactamente cada día, más o menos, de acuerdo al clima, de acuerdo a la fecha, que guardia debo dejar en el hospital, en la sección maternidad, para atender más o menos, la cantidad de partos que va a haber, y no sucede jamás, que si estadísticamente, va a haber 25 partos, en la guardia de la noche, haya 500, puede ser que haya no 25, que haya 30, 32, 35, que no haya 25, que haya 14, puede suceder, pero 500, no va a suceder nunca, y 0 tampoco, está muy claro, ahora salvo cuando, cuando hay una subversión completa, de la estadística, bueno, en cualquier lugar del planeta, se prevé, en una situación así, miles y miles, y miles, y miles, y miles de muertos y heridos, acá en Israel, Baruch Hashem, y que así siga siendo, sabemos que, no va a ser así, sabemos que, no va a ser así, ni parecido a eso, hay una salvedad, en el sistema de causa y consecuencia, en el tercero, dijimos, que no, son cosas absolutamente espontáneas, a veces hay, uno ve que, la realidad de repente, camina en determinada dirección, todos los sistemas estadísticos, claramente indican, que vamos a hacer determinada cosa, y no, de repente, pum, un corte completo en la realidad, y las situaciones completas, completamente otras, amar, atzatí akum, dijo el creador, con el verbo decir, que implica que, va a crear, con su palabra, una realidad distinta, de lo que hay, atzatí akum, lo que yo propongo, eso se erigirá, y no hay, no hay tutía, no hay como defenderse de eso, para bien y para mejor, y, por fin, habla de la concreción, también con el verbo amar, con el verbo ese, que es decir, que se completa en creación misma, en creación patente, y toda mi voluntad, haré, y acá no habla de crear, habla de hacer, o sea, si todo lo demás, era, de qué modo tiende la realidad a ser, la conclusión, el punto final, el punto y aparte, es, toda mi voluntad, haré, entonces, cuando nosotros entramos en la sefirah de Jochmah, sabemos que, Magid Merchita Harit, sabemos que el creador, fuerza la realidad, a partir de la causa que yo genero, fuerza la realidad hacia una consecuencia que, si yo generé las causas, tengo que saber hacia qué consecuencias caminan, para eso estudio Torah, para eso estudio Kabbalah, para saber que, sabiendo que la causa va a generar indefectiblemente una consecuencia, me corresponde conocer el mecanismo, qué causas van a generar qué consecuencias, a todos los niveles, a niveles de la materia fugaz, y a niveles trascendentales para el destino de mi alma, y para el destino del colectivo que yo integro, del que soy parte. Pero también sabemos que, Bejol Jefziah hace, que a la postre, todo lo que es voluntad del creador, se llevará a cabo. Y yo también en mi estudio de Torah, en mi estudio de Kabbalah, tengo capacidad de adquirir conciencia, y de alguna manera de absorber en mi propia conciencia, cuál es el Jefetz, cuál es la voluntad del creador, qué es lo que el creador desea, se propone, espera, va a forzar a la postre, si no ocurre en nuestras manos, que sea el destino de la creación, y el destino de la realidad. Hacia el Aharit, hacia la finalidad que el creador la programó, y la creó, es hacia allí, hacia donde va a ir la realidad. Entonces yo realmente estudio, no solamente para obtener conocimiento teórico, sino con ayuda del creador, para modificarme a mí mismo, en términos de que, la voluntad del creador sea la mía, entonces voy a estar de verdad haciendo el ticún de mi propia sefirah de johmah, de un modo maravilloso, de ese modo que implica que, cuando el creador dice que su voluntad se va a hacer, yo soy instrumento de su voluntad, soy pleno, hago mi propio ticún, y soy feliz con ello, porque cuento con todas las herramientas, para ser feliz en el camino también. Y con ayuda de Hashem, también sé que cuando ocurre algo que va en contra mío, que parece en contra mío circunstancialmente, bueno, tampoco eso es en contra mío, eso tiene que ver con el segundo, el tercero, el cuarto de los pasos que hemos visto ahora, el modo en que el creador genera salvedades, para enderezar, para rectificar mi camino, puesto que, el creador es el primero en saber, que yo de verdad me propongo, hacer lo que tengo que hacer, a rectificarme, y ser herramienta hábil de Geulá, herramienta hábil de redención. Entonces el creador, a veces incluso, mediante giros incómodos para mí en presente, va a corregir, va a rectificar mi camino, y eso es puramente acto de misericordia. Esto en cuanto al verso de Isaías, al que llegamos gracias a que, gracias al valor numérico 619, que hemos atribuido en nuestra serie numérica, a la Sefirá de Jochmá. Pero hay un segundo 619, que nos es importantísimo, en este instante, y que en todo caso a caso, va a ser más confuso todavía. Pero tanto como es confuso, porque es un juego de espejos, va a resultar maravilloso, si logramos comprenderlo, y hacerlo carne de nosotros mismos. 619, es una expresión, que aparece más de una vez en la Torah, y que aparece en la plegaria de todos los hebreos, con bastante frecuencia. Que habla de aquel momento, en que el Creador, nos liberó, de la esclavitud egipcia, de la esclavitud de Mitzrayim, de la esclavitud a la idolatría, de la casa de los esclavos, para tornarnos libres, esto es, sometidos a Sule. Y la frase dice, Bayotzinu Hashem mi Mitzrayim, y nos sacó, nos extrajo, Hashem, de Mitzrayim. Mitzrayim es el nombre, que la Torah da, al país que conocemos como Egipto, especialmente en aquellos tiempos, pero también en los tiempos de hoy. Y vaya que, tiene mucho que ver, con lo que hablamos al principio, hace un rato, este Mitzrayim, con Asa, con lo que sucede en Asa, con la franja de Gaza, y los plishtín filisteos palestinos, que están allí, por alguna razón, nada oculta, es precisamente el mismo Mitzrayim, el que trata de mediar, entre Asa y nosotros. No hay, no hay nada nuevo en este mundo, esto es lo mismo que ha ocurrido desde siempre, hasta que despertemos a hacer el Tikún correcto. Decimos que en el 619, que nos va a hablar del sentido interno, de la palabra Jojma, de la dimensión de Jojma, nos encontramos con que, vayotzi'enu Hashem mi Mitzrayim, y nos extrajo Hashem de Mitzrayim. Y como hemos estudiado varias veces, si cambiamos apenas la puntuación otra vez, de la palabra Mitzrayim, nos encontramos con la palabra Mitzarim. Mitzarim, es, se traduce por opresiones, es el plural de Mitzar, algo que, es Mitzar, es lo que oprime, lo que aprieta, y sale de la raíz de Tzar, y Tzar es algo estrecho, es todo estreché, es todo opresión. Y nos sacó Hashem, de Mitzarim, nos sacó de las opresiones, nos sacó de lo que limita, nos sacó de lo que aprieta, nos sacó de aquello que parece que abriga, pero la postre estrangula. Y tenemos que tratar de entender, porque Mitzrayim es ambivalente. Hay que tratar de entender, por qué ese nos sacó a Hashem de Mitzrayim, está en la sefirah de Jochma. Vamos a ver dónde está la ambivalencia, de este Mitzrayim, de este Mitzarim. El que reina sobre Mitzrayim, es el faraón. El faraón, o faraó, como se le dice en inglés, y que se acerca un poco más, a la pronunciación original, el paró, como se dice en hebreo, se escribe con las letras Pei, Reish, Ein, Hei. El valor numérico de esas letras Pei, Reish, Ein, Hei, que determina al faraón, al rey de Mitzrayim, el valor numérico es 355, que es un número muy amigo de nosotros, y que lo habéis oído nombrar muchas veces, y que significa, que es el valor numérico de la expresión, Melech Malheiham Lahim, el rey de reyes, de todos los reyes, que es uno de los apodos más grandes, que damos al creador uno, él es el rey de reyes, de todos los reyes, bajo el rey hay reyes, hay reyes específicos, que son ángeles, que son reyes sobre distintas áreas de la creación, y bajo ellos están los reyes, los mandatarios, aquellos que tienen majestado sobre los demás, rey de reyes, de todos los reyes hay uno solo, 355, Melech Malheiham Lahim, inverosímilmente, Paró, el faraón, el primero que se para y dice, yo no conozco a Shem, y no tengo nada que ver con él, y no me interesa su palabra, yo no conozco al creador, porque yo soy el Dios, y soy la fuente de vida del río Nilo, y yo me creé a mí mismo, dice el faraón, dice Paró, se atribuye a sí mismo la cualidad, de Melech Malheiham Lahim, de rey de reyes, de todos los reyes, entonces caramba, cuando hablamos de Mitzrayim, hablamos de que hay, una lucha semántica, entre el rey de reyes, de todos los reyes, el creador uno, y el faraón, por eso tiene que ser de un modo, tan ejemplarizante, tan subversor de la realidad, tan manifiesto, y que estén los titulares amarillos, de la prensa sensacionalista, de todo el mundo, el modo en que el creador, tiene que vencer a Mitzrayim, tiene que vencer al faraón, que quede bien claro, que no hay dos poderes, sino uno solo, ese es el litigio, ahora si lo vemos de ese modo, podemos entender también, que así como hay, ese Mitzrayim, ese Meitzarim, que todo él es mal, todo él es oscuridad, todo él es idolatría, todo él es intentar desconectar, la creación de su creador, hay una idea de Meitzar, hay una idea de algo estrecho, estrecho al mínimo, al máximo de estrechez posible, que no está abajo del todo, sino arriba del todo, porque la Jokmá, la podemos equiparar, con la primera de las dimensiones, esto exige un paréntesis, sabemos todos, que vivimos, básicamente, en un mundo tridimensional, nosotros vivimos en tres dimensiones, que son largo, ancho y altura, tenemos largo y ancho, y tenemos altura, y nos desplazamos, a lo largo de, las tres dimensiones, hacia arriba, o abajo, hacia el costado, hacia adelante, y hacia atrás, y tenemos una cuarta dimensión, que es la duración, el tiempo, a lo largo del cual, discurrimos, y estamos sujetos, a cada una de las dimensiones, por ejemplo, no somos capaces, en principio, el común de nosotros, de ver, la modificación, de nuestra realidad, a lo largo del tiempo, en varios tiempos a la vez, no podemos ver, una línea de tiempo, vemos un punto de tiempo, yo me veo a mí mismo, en este instante así, y no puedo ver, la línea de tiempo, por ejemplo, que va, desde que me puse este sombrero, hace dos horas, hasta ahora, los distintos movimientos que hice, si yo pudiera ver eso, no me vería a mí mismo, como una persona sólida, como una figura sólida, distinguible, con bordes claros, respecto del resto, sino como un continuum, como una línea de, imágenes difusas, en la que hay modificaciones, permanentemente, ¿se entiende la idea? Eso es con el tiempo, ahora, dicen, maravillosamente, no solo nosotros, se nos ha sumado, se nos ha sumado, a los antiguos sabios, de la Kabbalah, se ha sumado, al Sefer Yetzirah, al libro de la formación, de Abraham Abinu, escrito por Abraham, se ha sumado, al Zohar Akadosh, se ha sumado, a los escritos de Narizal, se ha sumado, a la ciencia, se ha sumado, a la física, y dentro de la física, especialmente, la mecánica cuántica, con su teoría, de las supercuerdas, a decir que, no vivimos en un mundo, que discurre, en cuatro dimensiones, vivimos en un mundo, que discurre, en diez, y de algún modo, es posible, de entender, esas diez dimensiones, no como diez, sino como once, que es lo mismo, que estamos estudiando, nosotros, desde siempre, Javerín, recién ahora, les recomiendo, a quien quiera ver apenas, una coma mínima, del tema, si buscan en Youtube, hay un programa, de Eduard Ponset, de la serie Redes, en televisión española, que habla de las, once dimensiones, que está disponible en Youtube, es apenas una hora, no es muy claro, y es apenas una introducción ínfima, pero es una buena entrada, al tema, porque lo que estamos haciendo, nosotros, es estudiar las diez dimensiones, más la onceava, que es la sefirah de Daat, que es la onceava dimensión, también, entonces, caramba, si podemos entender, todo el sistema, de las diez sefirot, ahora, llegando a Jojma, como un sistema de dimensiones, vamos a lograr entender, de qué manera, esa suprema estrechez, se identifica con Jojma, como hay un meitzar, una estrechez, un espacio estrecho, lo más estrecho que algo puede ser, afirmado en la sefirah de Jojma, y de allí para adelante, pero os pido, un instante, apenas cinco segundos de ausencia, porque tengo que empezar, y abrazar a un amigo, que ha pasado por aquí, tiene que seguir, ya estoy de vuelta, rega, a ver, a ver, perdón, aquí estamos, aquí estamos ya de nuevo, no se me fueron, ¿verdad? entonces, ahora que entendemos, cómo funciona, vamos a decir así, Jojma, qué quiere decir, Vayotzi Enu Hashem y Mitzray, y nos sacó Hashem, de Mitzray, nos sacó de los mezarim, nos sacó de las estrechezas, tenemos, las estrechezas de abajo, Malchuta hay que liberarlo, y cuando está atrapado, entre la clipa, cuando está atrapado, entre todo lo malo, estamos en problemas, tenemos que liberar, toda esa clipa, toda esa cáscara, pero cuando estamos estudiando, la sefirah de Jojma, vamos a ver, que lo que sucede, a partir de Jojma, es precisamente, que Hashem, el nombre que se escribe, con una yud, una hei, una babi, una hei, que tiene de verdad, su sitio superior, en la sefirah de Binah, ese nombre, es el que nos va, a extraer, desde Jojma, eso pequeñito, que entraba solamente, en el espacio más estrecho, de todos, es solamente, una pieza de código, una pieza de información, que a partir de esa información, cuando salga de Mitzrayim, cuando salga de las Mitzarim, cuando salga de las estrecheces, y entre en, la matriz de Binah, va a ser capaz de procrear, todo el árbol que le sigue, hasta llegar a la sefirah de Malhut, Jaberim, en la sefirah de Binah, entonces, vamos a encontrar, que el punto, que es lo único que hay, en la sefirah de Jojma, por eso Jojma, en el nombre, que se escribe con una yud, una hei, una babi, una hei, sabemos que la yud, que es un punto apenas, simboliza Jojma, ese punto es unidimensional, es la primera dimensión, para que haya una segunda dimensión, tiene que haber longitud, tiene que haber otro punto, y una línea que une, al primero con el segundo, eso está en Binah, Binah, toma toda la información, que está en el pequeñísimo punto de Jojma, y la abre como un abanico, la despliega en una línea, poniendo cada cosa en su lugar, y entonces genera la segunda dimensión, como vamos a estudiar, cuando estudiamos la sefirah de Malhut, en Da'at, de Esrat Hashem, seguramente de acá a un par de semanas, vamos a ver que recién en Da'at, ocurre el milagro, que podemos comprender nosotros, con mayor claridad, porque en Da'at se suma la tercera dimensión, ya el plano bidimensional, que obtenemos en Binah, cuando toda la información de Jojma, se extiende, le vamos a dar una tercera dimensión, vamos a darle altura, y vamos a poder obtener, una proyección de la acción, una proyección de lo que sucede, de lo que va a suceder de veras, en nuestro mundo, y así se traduce en Jojma Binahidat, en las primeras tres dimensiones, y por supuesto que la cuarta, va a ser Malhut, cuando lo estudiemos, esto mismo, al redondear todo nuestro ascenso, vamos a ver, de qué manera, la Yud, la Hei, la Bab, y en Malhut, la Hei de vuelta, hacen las cuatro dimensiones, pero también hacen las diez, Jaderín queridos, quiero completar, cada Shiul, creo hasta ahora, hemos logrado completarlo, con ayuda del Creador, y siempre, justo en el momento justo, hemos logrado completarlo, con algo que implica bendición, ahora mismo, y hay un 619 más, que tenemos que compartir, que también quiere decir Jojma, y vaya así, porque todo, Keter, no es ninguna dimensión, Keter es transparente, Keter es completamente abstracto, Keter está absolutamente lejos, de nuestra capacidad de comprensión, vamos a ahondar en Keter, y vamos a profundizar en Keter, en el Zratayén la semana próxima, y vamos a encontrar, cosas maravillosas, pero intraducibles, todo empieza en Jojma, cuando miramos desde abajo, y, como estamos haciendo nosotros, todas estas semanas, y establecemos todo el árbol, en el cual nos vamos a convertir, en algo mucho más parecido, a lo que debemos ser, que aquello que nacimos, nos vamos a convertir, de verdad, en recipientes de luz, entonces no vemos Keter, en vez de Keter, vemos Daat, y la sefirah más alta que vemos, es Jojma, como todos sabemos, entonces, Jojma, está en el origen de todo, por eso es que, como dijimos al principio, Jojma es Reshit, Jojma es la premisa, es el principio, y desde Jojma, se programa Ajarit, se programa el final, entonces, va a ser hermoso leer, en el libro Mishlei, en el libro de los proverbios, capítulo 5, verso 18, que dice, y ehí, mecorjá, baruj, sea, la fuente de ti, bendita, sea tu origen, bendito, sea de donde abredas, todo lo que abredas, bendito, tú vas por el camino, que tú eliges, y atraves bendición, hacia aquello que eliges, por luz a seguir, de aquello que eliges, por ejemplo, de acuerdo, de aquello que eliges por luminaria, si tú eliges, eliges por fuente de alimentación, eliges por origen del que tomarte, la Jojma, y la Jojma del lado sagrado, del lado de la luz, hay que tener mucho cuidado, también hay Jojma del lado de la oscuridad, Hasbe Jalira, que Allem no es libre, si tú eliges, tu macor, tu origen, el punto del que te tomas, el punto quieto en el cosmos, si tú eliges que sea, la Jojma del lado de la luz, la sabiduría verdadera, tu macor, tu origen, será baruj, será bendito, y por consiguiente, como Magidmereshit Ajarit, como desde el macor, como desde el fundamento, como desde el principio, como desde la premisa, ya se configura todo lo que sigue, así como tu origen será bendito, todo tu camino, y tu finalidad, y tu discurso de vida, y tu acción, y las consecuencias de tus actos, serán así de benditas, Jaberim, con la ayuda del Creador, que así sea, y que este sea el signo de la Geulá, de la redención, que podemos producir nosotros mismos, en esta guerra que estamos librando, si aprendemos de verdad, a rectificar nuestras cualidades, y a ser ejemplo, hoy que estudiamos la Jujmá, a ser ejemplo de honestidad, pero ser ejemplo de ese que rompe los dientes, de honestidad minuciosa en derredor, a cada paso que damos, Hashem le llene de Brajá, y yo estoy aquí, si hay preguntas, las responderemos, y de lo contrario, Besrat Hashem, espero, anhelo el momento, de compartir con vosotros, también hoy, nuestra canción favorita, para celebrar nuestro encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!